Dos cadáveres fueron hallados en el corregimiento El Gitano, zona rural del municipio de Río de Oro, Cesar, con las manos atadas y heridas de bala. Hasta el momento, las autoridades desconocen las identidades de las víctimas e investigan este hecho sangriento. Dos hombres fueron hallados muertos con signos de tortura y disparos de arma de fuego en la vereda El Gitano, del municipio de Río de Oro, Cesar. Las autoridades informaron que las víctimas, aún no identificadas, no eran originarias de la zona y supuestamente fueron abandonados en el lugar el pasado martes. Campesinos locales encontraron los cuerpos en la orilla de la vía y alertaron a las autoridades de inmediato. Según las primeras investigaciones, las víctimas presentaban signos de tortura y tenían las manos amarradas. El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, confirmó que las víctimas no eran de la zona y que el levantamiento de los cadáveres se había retrasado debido al difícil acceso al lugar. Se investiga la posibilidad de que las víctimas estuvieran involucradas en actividades delictivas, incluyendo la extorsión a pequeños ganaderos de la región. Las autoridades trabajan conjuntamente para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.